Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de un par de tragos siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy muriendo Agonizando si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío Como se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidar bien lo está pasando Cada beso que él te está dando Solo los míos estás sintiendo Porque estás recordando Esa noche buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Nadie como yo lo hizo Bajo la luna llena Esa noche buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya lloró mil besos Ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estoy con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Y por la noche baby siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Cómo se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío Cómo se llena baby este vacío Si tú no estás conmigo